¿Qué tal mi gente? Bueno, creo que va a ser la noticia del día y es que una tercera persona podría estar no involucrada directamente, pero sí investigada o al menos creo que después de las informaciones que están saliendo en el día de hoy o desde ayer noche, mejor dicho, creo que va a ser investigada esta tercera chica. No se trata de la novia de Daniel, otra chica con la que Daniel Sancho habría estado quedando para hacer también vídeos de TikTok, vídeos de influencer, porque esta chica por lo visto es influencer, vamos a hablar de ella y vamos a ver porque resulta curioso que la novia Laura no conociera a Edwin Arrieta y si tuviera constancia esta chica influencer de la que vamos a hablar ahora, Alba Dieguez, si tuviera constancia de la amistad entre Edwin Arrieta y Daniel Sancho y quizás sea una de las personas que podrían arrojar más luz sobre este caso y seguramente la llamen a capítulo en Tailandia, otra cosa es que ella vaya o no vaya, al final ella está en su país, no ha hecho nada, es verdad, pero que podría ayudar. Parece ser, según cuentan algunas fuentes, que ella sí querría prestar ayuda y hablar, no sé si para ayudar a Daniel Sancho o para decir lo que ella crea conveniente, si ha visto algo raro en esa relación y hablar más para defender a Edwin Arrieta que a Daniel Sancho, eso tendríamos que verlo porque no sabemos qué es lo que querría decir, qué es lo que querría contar porque es la única persona que digamos que conocía hasta el momento de ahora que sepamos, es la única persona española o fuera de España que sí sabía de los encuentros de Edwin Arrieta, Daniel Sancho y estaba informada sobre todo esto. Así que bueno, mi gente, antes de comenzar este artículo y que lo reaccionemos, vamos a reventar ese botoncito de las suscripciones de los likes y la campanita, mi gente, que vamos para los 99.000 seguidores y me haríais muy feliz, muy feliz si os suscribierais, pero la campanita muy importante ya que me seguís, campanita importante, porfa, para los que todavía no la tienen puesta, personalizar todas y os llegarán los avisos de los vídeos y los directos. Vale, bueno, la chica que podría tener la clave del asesinato de Daniel Sancho a Edwin Arrieta. El asesino confeso del cirujano colombiano mantenía una estrecha relación con una joven que podría ser clave en la investigación del crimen. Evidentemente, el hecho de que haya una tercera persona que sepa y conozca a Edwin Arrieta, a Daniel Sancho, y la única voz que tenemos, la única confesión es la de Daniel Sancho, pero el hecho de que salga esta chica que conocía a los dos e incluso podría haber quedado con ellos, sí conocería la actitud de Edwin o la actitud de Daniel y podría corroborar o lo que dice Daniel o todo lo contrario, desmentir lo que dice Daniel Sancho sobre que la tenía encerrado en una jaula de cristal. Por eso os digo que sería bastante interesante que desde Tailandia pidieran a esta chica que diera su testimonio de lo que ella conocía de Daniel, sus sensaciones, y ya luego evidentemente intentar con ese testimonio, que no sabemos si sería para defenderlo a él o para atacarlo, o si sería verdad o mentira, pero bueno, nos imaginamos que cualquier dato que pueda dar será de ayuda para la investigación, independientemente de que lo tengan más o menos en cuenta porque se la crean o no desde Tailandia, desde la policía tailandesa y la justicia. Bueno, el caso de Daniel Sancho, asesino confesor del cirujano colombiano Edwin Arrieta, continúa ocupando titulares de la prensa internacional, nuevos datos y testigos continúan apareciendo a la falta de una fecha de juicio, aún así previsto para comienzo de 2024. Se continúa elaborando el informe de la investigación que la policía tailandesa entregará a la fiscalía. Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, fue detenido el 5 de agosto, cuando confesó el asesinato y descuartizamiento del colombiano. Actualmente se encuentra en la cárcel de Cosa Mui, donde permanece en prisión provisional. Hasta ahora se sabía que Sancho tenía pareja más allá de su relación con Edwin Arrieta. Laura, una joven con la que mantenía una relación desde 2018 y con la que habría terminado antes de marcharse a Tailandia. Bueno, esto no está claro si terminó o no terminó. Lo que sí está claro es que recibió una llamada a Laura una vez que ya había cometido el crimen, diciéndole que se olvidara de él, que ya entenderá por qué y tal y cual. Evidentemente a día de hoy ya sabrá lo que ha sucedido, con lo cual, de hecho está en Navascerrada, en una segunda residencia, no está en Madrid. Sí que ya ha sido vista la exnovia de cinco años, Laura, por Madrid saliendo con las amigas. Por fin, porque al final es verdad que ella ha estado bastante tiempo encerrada y teletrabajando desde lejos, sin poder estar con su familia y sus amigos, cuando ella no ha hecho nada. Y evidentemente me alegro de que la prensa aún no haya sacado su cara, porque me parecería terrible también que hagan famosa a una chica que no tiene nada que ver con todo esto. Bueno, sin embargo, parece ser que Laura no habría sido la única, según revela 20 minutos, el creador de contenido habría mantenido una estrecha relación con otra joven. Se trata de la influencer Alba Dieguez, conocida en Instagram, donde comparte todo tipo de contenido de su vida aparentemente idílica. Bueno, aquí tenéis la imagen de Y ahora son Soles, en la cual aparece Daniel Sancho con Alba Dieguez y además los dos, como estáis viendo, como si se hubieran acabado de duchar juntos, ¿no? En fin. Bueno, según Beatriz Cortázar, ahora que estoy recordando y estoy viendo el titular que tiene aquí abajo, Daniel iba a dar el braguetazo de su vida con Laura. Y es que Laura, no sé si sabéis, que sus padres tienen unos concesionarios muy famosos, no se ha llegado a decir su nombre, ni yo querría decirlo, ya que no se sabe mejor así. No vaya a ser que les vaya mal por culpa de Daniel Sancho el hecho de que ese concesionario, que le va muy bien a nivel nacional, de coches de alta gama, pues se vean perjudicados cuando tampoco tienen nada que ver los padres de Laura, ni Laura siquiera, ¿no? Con lo cual, pues me alegro que sigan el anonimato y que no le afecten a esos usuarios que normalmente suelen comprarle a esa marca los vehículos y que no se vean involucrados por el tema de Daniel, ¿no? Bueno, como decía Diegues, Diegues habría mantenido además amistad con Edwin Arrieta, con quien mantiene todavía su conexión virtual. Con quien mantiene todavía su conexión virtual, me imagino que se está refiriendo a que se siguen o algo así. A pesar de que la influencer prefiere no verse involucrada de ninguna manera en esta historia, parece que su papel podría ser mucho más relevante de lo que le gustaría. Según informa el citado portal, fuentes cercanas a la investigación apuntan a que precisamente ella podría ser la persona que más datos podría arrojar al conocer al detalle la relación real entre Sancho y Arrieta. Si Alba Diegues colabora o no con su testimonio en la investigación, solo el tiempo lo dirá. Según informa la fuente consultada por la mencionada publicación, parece que estaría dispuesta a prestar su ayuda. Esto sería lo interesante, el hecho de que pudiera prestar su ayuda y dar su testimonio de lo que ella ha conocido de Daniel y de Edwin, podría aclarar un poco quizás las intenciones que podría tener, según comentarios que haya hecho previos, los últimos comentarios de Daniel Sancho sobre un futuro, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Quizás cualquier tipo de comentario que pueda parecer muy banal, pero claro, en la mente de Daniel, si estaba premeditado quitarse de en medio a Edwin Arrieta, quizás ella, pues el hecho de haber escuchado cualquier comentario de un futuro sin Daniel, o sea, sin Edwin, podría dar a entender que estaba más que premeditado. Por eso os digo que es muy importante lo que esta chica podría contar y por lo visto dice que podría prestar su ayuda. Lo que también se sabe, además, es que Alba Diegue conoce a Laura, a Laura, es pareja de Daniel Sancho, de hecho, ambas coincidieron en un festival de música celebrado en Madrid el pasado viernes. Parece curioso todo, ¿no? Es decir, que aparezcan en estas imágenes semidesnudos y tal. Claro, tampoco sé si esta imagen es de hace cuatro o cinco años, de hace más de cinco años y no estaba con Laura. Y ya luego, yo no lo sé, no lo sé, lo desconozco, ¿vale? No quiero comentar algo que no conozco del todo. Y bueno, con respecto a los problemas en la investigación, como sabéis, el pasado lunes la policía tailandesa lanzó una investigación por supuesta corrupción contra el subdirector del cuerpo, el ya famoso Surachate Big Joe, encargado de supervisar precisamente el caso del hijo de Rodolfo Sancho. De hecho, hasta una treintena de policías subordinados suyos han sido detenidos. Un grupo de agentes registró su residencia en Bangkok durante la mañana del lunes para buscar pruebas relacionadas con el supuesto soborno de unos 140.000 bahts, 3,89 millones de dólares o 3,65 millones de euros de un grupo ilegal de apuestas en línea, tal y como informó el medio estatal Tai PBS, deciros que allí las apuestas son ilegales desde hace más de un siglo. Así que imaginarse hasta qué punto este policía estaba haciendo algo corrupto. Si es que así se determina al final de la investigación. De momento no hay orden de arresto contra Big Joe, pero sí contra 30 de sus policías subordinados implicados en el caso de este supuesto soborno, presuntamente dirigido por otra persona, un nombre muy raro que no voy a decir, antiguo presidente del club de fútbol tailandés, Lampur Warriors. A ver, yo si han capturado a 30 policías subordinados suyos en esta cuestión me imagino que por muy inteligente que haya sido Big Joe y lo haya borrado todo y no hayan encontrado nada, me imagino que alguno de los 30 policías quizás puedan soltar prendas a cambio de tener una condena menor, ya sea por inhabilitación o incluso con pena de cárcel, que no sabemos todavía aún si van a ser condenados a cárcel. Bueno mi gente, pues aquí está toda la historia sobre esta chica. No sé si creéis que esto puede cambiar el rumbo de Daniel Sancho para bien o para mal. Evidentemente no sabemos qué es lo que iba a decir esta chica, si era para defenderlo o era para decir los datos que ella que tuviera y que luego pues para la policía tailandesa le sirviera para cerrar y concluir esta investigación que insisto ya queda menos para esos 84 días y en enero sería a falta de fecha oficial el juicio a Daniel Sancho por ese supuesto asesinato a Edwin Arrieta. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.